Estamos contentos, se ha cumplido una etapa con el respaldo permanente del Ministerio de Gobierno. Pablo Durán, que escucha nuestras inquietudes y dentro de las vicisitudes de administrar un presupuesto escueto, nos ha brindado la posibilidad de desarrollarnos. En esta ocasión estamos con cuatro carros viales que se van a distribuir en distintos sedes de nuestra provincia para asegurar la seguridad tanto de los que operan, los preventores que están en el puesto, como de los automovilistas que se acercan, indumentaria, que hemos ya entregado la de verano, ahora va la de invierno, para completar el equipamiento con calzado y demás, y también todo lo que se refiere al equipamiento de oficinas con informática, impresoras, escritorios, bueno, mobiliario habitual, y también el equipamiento completo de un trailer de grandes envergaduras que vamos a colocar como puesto de avanzada en la ruta 26 Comodoro Rivadavia-Sarmiento para tener una proximidad a todo el tránsito importante de esta arteria que cubre el sur de nuestra provincia.